La tercera parte de nuestra vida Me gira con el tránsito de la decisión Le pegan calambres Que se te hacen Y me gira 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 Ay, calambre, calambre Calambre, calambre Ay, calambre Calambre, calambre Ya, ya, te he visto No, la cama no, mami. Toma, agárrala. Agárrala, no te... No, agárrala tú. Agárrala, agárrala. 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 ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Yeah!